El Salvador cuenta con más de 132.000 hectáreas de terreno donde se engloban las áreas naturales protegidas, que representan más del 6% del territorio nacional según el Fondo de Inversión Ambiental. En el marco del Día Mundial de la Tierra, el FIAES trajo a colación los principales desafíos que enfrenta el país para su conservación, entre ellos la explotación de la fauna. Es decir, el colindamiento con poblaciones establecidas que promueven la extracción de especies nativas para su comercialización. Como los aumentos de temperatura, el cambio en las condiciones que se están dando en las áreas, están también afectando a las diversas especies. Las áreas protegidas son importantes para la conservación, manejo sostenible y restauración de la vida silvestre. Y para garantizar la protección de dichas áreas, es importante la realización de acciones de educación y cultura ambiental, mayor involucramiento de parte de la sociedad, entre otros. Acciones en territorios que tienen agricultura, que tienen granos básicos, caña, ganadería, que son cuencas, que podemos fortalecer y trabajar para que las áreas naturales protegidas tengan la posibilidad de tener corredores que permitan la viabilidad de las especies, pero también que permitan la conectividad. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.